Internacional Francia, miles asisten a funeral del padre Jacques Hamel, sacerdote asesinado en Francia. Unas 2.000 personas asistieron el 2 de agosto al funeral realizado en la Catedral de Rouen para dar el último adiós al padre Jacques Hamel, el sacerdote de 84 años asesinado en su iglesia en Francia por dos terroristas del Estado Islámico. En su homilía el arzobispo Dominique Lebrun dijo que el padre Jacques Hamel se presenta ante Dios con sus obras justas. 58 años de servicio a Jesús como presbítero, servidor de la palabra, de su eucaristía y de su caridad. Yo me siento pequeño, exclamó. Dirigiéndose a los familiares del sacerdote, el prelado explicó que no le corresponde declarar mártir al padre Jacques. Sin embargo, agregó cómo no reconocer la fecundidad del sacrificio que ha ofrecido en unión con el sacrificio de Jesús que él celebraba fielmente en la eucaristía. También el arzobispo de Rouen citó las palabras que el padre Hamel escribió para sus parroquianos en Pascua. Cristo ha resucitado. Es un misterio, como un secreto, una confidencia que Dios nos permite compartir. Que este secreto y esta confidencia llegue al corazón de todos nosotros en esta asamblea. Cristo ha resucitado y la muerte no tiene la última palabra.